Bienvenidos al desafío super libro. Vamos a comprobar cuánto sabes de la biblia. ¿Estás listo? El desafío de hoy es elementos bíblicos. Amigos, para el desafío de hoy hemos creado una tabla de elementos bíblicos. Ahora tienes 10 segundos para solucionar la fórmula y descifrar la historia bíblica. ¿Aceptas el desafío? ¡Vamos! La fórmula está compuesta por los siguientes elementos. Hombre, corona, morir, niño, río, mujer. La fórmula revela que la historia es el nacimiento de Moisés. Un acontecimiento importante porque más adelante Dios usaría a este hombre para liberar a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Tengo otra fórmula que debe ser descifrada y esta es... Jesús, niño, pez, pan y pueblo. Esta fórmula revela la historia de cuando Jesús alimentó a una multitud multiplicando 5 panes y 2 peces que tenía un niño. Esta es una historia donde Dios se muestra misericordioso y proveedor con un pueblo que tiene hambre de escuchar su palabra. ¡Esa estaba fácil! Ahora vamos con la última. ¿Estás listo? La fórmula es... Hombre, animales, burro, hablar. La solución a esta fórmula es la historia de la burra de Balaam. Que nos enseña que Dios hará lo imposible para que nos mantengamos en sus caminos. Incluso usar un animal para hablarnos. Gracias, tuercas. Aprende más en la sección de retos diarios de la app de Super Libro. Descárgala gratis y hazte un experto en cada desafío Super Libro. ¡Suscríbete al canal!